Buenos días y buenas tardes para todos. Bienvenidos a este webinar de transferencias IP4 dentro de la región de LAC. Les vamos a contar un poco cómo va a ser la modalidad del webinar a los que no han participado previamente. Ahí tenemos en pantalla una agenda bastante breve sobre cómo vamos a llevar adelante el webinar. Bueno, esta es la introducción un poco de cómo va a ser. Luego va a ser efectivamente la presentación. Y finalmente vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas. Como pueden ver, los panelistas son quienes van a hacer la presentación y ustedes tienen ahí un botón que aparece que es preguntas y respuestas. Entonces a medida que ellos van haciendo la presentación pueden dejar sus preguntas y vamos a leer todas las preguntas al final de la presentación para que se las puedan ir respondiendo. También hay un botón de chat que ahí pueden intercambiar opiniones, dejar cualquier comentario y también intercambiar ideas entre ustedes. Entonces, bueno, esas serían como las dos modalidades de participación. Una de las preguntas que pueden hacer ahí en preguntas y respuestas, que serán respondidas al final de la sesión y también utilizar el chat para hacer comentarios adicionales. Así que, bueno, nosotros usualmente, a quienes ya han tenido oportunidad de participar, realizamos estos webinars más o menos una vez por mes sobre distintas temáticas que son de interés de la comunidad, que a veces no llegan por parte de ustedes. Y, bueno, siempre estas quedan, todos los webinars que estamos realizando están siendo grabados y si alguien quiere volver a escucharlo o no se pudo conectar, puede acceder a la grabación, que siempre queda acá en nuestra web de LACNIC, en la sección de capacitaciones, ahí dentro de esa hay una sección que es webinars y ahí van a dar todos los links de las capacitaciones que están hasta ahora, que pueden ver el video y también se pueden registrar a los próximos, ahí les dejo el link que pueden acceder en cualquier momento. Así que, bueno, vamos a comenzar entonces con la presentación de hoy sobre las transferencias IPv4 dentro de la región de LACNIC. Quienes van a dar esta presentación son Alfredo de Rosa, que es gerente de servicios, y Sergio Rojas, especialista también en servicios de registro. Les voy a dar la palabra a ellos, recuerden que pueden hacer cualquier pregunta a través del botón de preguntas y respuestas y vamos a learlas todas al final de la sesión. Así que, bueno, le doy la palabra entonces a Sergio Rojas. Adelante, Sergio. Muchas gracias, Janina. A ver, voy a pasar la presentación ahora. Bien, buenas tardes y buenos días a muchos. Dependiendo de la franja, habrá alguien en la que se encuentren. Mi nombre es Sergio Rojas, trabajo en el área de servicio de registro, que es el área donde administramos los recursos numéricos de internet, llámese direcciones IPv4, IPv6 y sistemas autónomos para la región de América Latina y del Caribe. La idea de esta presentación es mostrarles un poco acerca de las transferencias ya realizadas dentro de la región. Vamos a mostrar un poco unos números, cantidad de direcciones y respuestas feridas. Vamos a mostrar también un nuevo servicio que estamos ofreciendo, llamado Lista de Posibles Transferencias. Y también vamos a hacer una demo de cómo postularse para aparecer en este listado. Bien, muchos quizás no están al tanto, ¿no?, de que están permitidas las transferencias del bloque IPv4 dentro de la región. Si bien el manual de política lo permitía ya desde ese tiempo, solamente era posible realizar una transferencia cuando ambas organizaciones estaban involucradas en un proceso de compra, venta o fusión. Por llamarlo así, una organización que adquiera otra, desea regularizar esa situación de las direcciones IPs de la empresa absorbida, podía venir a la ACNIC a través de un formulario, completaba, luego de un análisis, enviando las documentaciones correspondientes, comprobando de que hubo un proceso de compra, venta o adquisición, se aprobaba esa solicitud y se hacía la transferencia. Entonces, a partir de dos años más o menos, más adelante voy a dar la fecha exacta, se permitieron las transferencias solamente del bloque IPv4 sin que haya un proceso de compra, venta o adquisición de las compañías involucradas. Es decir, si a empresa le sobran direcciones IPs o no están usando, en este momento puede transferir a empresa B, aplicando el punto de la política 2.3.2.18. Aquí en la presentación, justamente al final del slide, se ve un link donde pueden acceder a ver más detalles sobre esa política. Todos saben que la ACNIC se rige en base al manual de políticas de la ACNIC, y el manual de políticas de la ACNIC, que básicamente es un instructivo para la ACNIC, para saber cómo administrar y distribuir estos recursos en la región. Ese manual lo define la comunidad, no la ACNIC, mediante un proceso abierto, participativo. No vamos a hablar de proceso de desarrollo, pero para que estén al tanto, las políticas son definidas por ustedes, como parte de la comunidad, y la ACNIC lo que hace es hacer cumplir esas políticas. Vamos a ver un poco las condiciones o las restricciones que deben cumplirse para hacer una transferencia de este tipo, aplicando el punto que mencioné, que es el 2.3.2.18. En este caso, las transferencias están permitidas solo dentro de la región. Como sabrán, cubrimos 33 países en la región de América Latina y del Caribe, desde México, Centroamérica, parte del Caribe, hasta Islas Malvinas inclusive. Toda esa es nuestra cobertura de la ACNIC. Esta transferencia se puede dar entre las organizaciones que están establecidas en esta región. Es decir, si tenemos una organización fuera, llámese Estados Unidos, Canadá, o algún país en Europa, o Asia, no pueden ser transferidas estas direcciones IPs. ¿Sí? Es decir, solamente pueden darse siempre cuando estén dentro de nuestra área. Hay un punto importante, ¿no? Aquí que la organización que transfiere el bloque IPv4 queda ineligible para poder recibir un espacio IPv4 adicional. Ahora, si bien nos encontramos en la fase 3 del periodo de agotamiento del protocolo IPv4, es cierto que ya no se puede recibir espacio IPv4, pero este punto era importante porque esta política está vigente desde hace un par de años. Otro punto, las organizaciones, como dije, nos encontramos en la fase 3, las organizaciones que reciban el espacio IPv4 en esta fase, no pueden volver a transferir un bloque IPv4, o el bloque que recibió, transcurrido tres años. ¿Sí? Otro punto importante es que si hubo un proceso de transferencia, y ese bloque ya fue transferido a empresa B, siguiendo el mismo ejemplo que mencioné hace rato, la empresa B no puede volver a transferir transcurriendo un año. ¿Sí? Tiene que aguardar 12 meses para volver a transferir ese espacio. No solamente ese espacio entero, sino parte de ese espacio también. Supongamos que la transferencia fue por un barra 19, tiene que aguardar 12 meses al menos, o no solo 19 también, si quiere volver a transferir, pero un barra 22 que es parte de este barra 19, tampoco puede hacerlo, debe aguardar por lo menos 12 meses. Hay otro punto importante también que comenta la política. Los recursos legados son aquellos bloques IPv4 que fueron asignados antes de la conformación de LACNIC. LACNIC se conforma, o nace en el año 2002, y recibimos todo el espacio que en su momento fue asignado en la región. LACNIC en su momento, no sé, llámese en el 93, 94, hay muchos recursos asignados en los años 90, antes de la conformación de LACNIC, fueron distribuidos o asignados dentro de la región de LACNIC. Entonces, al conformarse LACNIC en esta región, como registrador de direcciones IPv4 para la región, absorbimos esos registros, ¿no? Entonces, estas organizaciones, si bien no se abocan al contrato o a las políticas actuales de LACNIC, aquí este punto dice que si un bloque legado es transferido a otra organización, ese bloque deja de ser considerado como tal, por tanto, pasa a estar directamente administrado por LACNIC, ¿no? Si bien los recursos legados están administrados realmente por nosotros, pero no tienen la membresía, las organizaciones que tienen recursos legados no tienen la membresía de LACNIC. Entonces, al hacer una transferencia de este tipo, ese recurso pierde su legacidad, tornándose así miembro de LACNIC. Cabe destacar que, como dato adicional nada más, en otras regiones, mencioné que no están permitidas las transferencias de bloques fuera de la región, las organizaciones que, los RIRs que permiten transferencias o inter-RIR transfer, como lo llamamos, son ARIN, RIPE y APENIC, que son las regiones de Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico y Oceania. Entre estas regiones tienen una política que permite, que permite realizar transferencias de recursos entre esas regiones, inclusiva que sea fuera de sus regiones, pero en la región de LACNIC no están permitidas, al igual que en la región de África. Como dato estadístico, le podemos pasar que ya existieron, a la fecha, ya existen alrededor de 6 millones de direcciones IP transferidas entre RIPE y ARIN, y cerca de un millón de direcciones IP entre APENIC y ARIN. Bien, como le dije, esta política entró en vigencia a partir de marzo del 2016, hace dos años y unos meses. A la fecha se han realizado o finalizado 15 transferencias, vamos a dar un poco de números aquí, de la cantidad de transferencias que ya se realizaron. En total sumando así 168.960 IP transferidas, esto si convertimos a prefijos son un barra 15, un 17, un 20 y un 22. A la fecha nos encontramos analizando cerca de 7 u 8 solicitudes que están en proceso de análisis. No tengo exactamente los números en cantidad de direcciones IP, pero si en un par de meses estimamos que estas 15, el total de transferencias ya finalizadas o realizadas, ascenderían a los 20. Bien, vamos a ver aquí en esta gráfica la cantidad de IPs transferidos por país oferente, es decir, los países que disponían de espacio IPv4 para ser transferidos. Vemos que está encabezado por Panamá con 75.776 IPs, luego le sigue Curacao con 40.960 IPs, luego Argentina con 36.000, Brasil con 9.000 IPs y Ecuador con 6.000. Como dije, son las organizaciones establecidas en estos países que ofrecieron esa cantidad de direcciones IPs. Aquí pueden haber varias organizaciones, no corresponde a una sola operación, a una sola transacción. En Panamá, por ejemplo, pudieron haber 4 o 5 solicitudes que sumados en total dan 75.776 IPs, y así sucesivamente con los demás países. Vamos a ver aquí entonces, en la siguiente gráfica, para dónde fueron estas direcciones IPs, es decir, las 168.000 direcciones IPs que mencioné aquí en el slide anterior, dónde fueron a parar, a qué países, ¿no? Entonces, vemos aquí que estas IPs las recibieron, Aruba, Argentina y Curacao con 32.768 IPs, luego le sigue Colombia, con 24.576 IPs, Trinidad y Tobago recibió parte de ese espacio, recibieron 12.288 IPs, San Martín y Guyana, 8.192 IPs, luego Ecuador con 6.000, Brasil con 9.000 y México 2.048 IPs. Repito, estas son la cantidad de direcciones IPs que fueron transferidas a estos países. Vamos a ver un poco aquí esas operaciones, ¿no? Porque si bien separamos quién fue el oferente y quién fue el receptor, aquí podemos ver claramente de qué país, para qué país fue a parar. Y aquí al costado derecho puede haber una gráfica, unas flechas más o menos, de cómo fueron moviéndose esos espacios, ¿no? Bien, si vamos por el top, o el más alto, ¿no? En realidad, tenemos a Argentina, el primer caso, ¿no? Más alto es Argentina, transfirió a Aruba, 32.768 IPs. La tercera columna, también tenemos a Panamá, transfiriendo para Argentina, la misma cantidad, ¿no? 32.768 IPs. Y la penúltima columna, Curazado, transfiere para Curazado, es decir, fue una transferencia interna de una organización para otra, que transfiera también 32.000 direcciones IPs. Esto sería un barra de 17 en total. Bien. Tenemos en el siguiente puesto a Brasil, con 9.216 IPs. Brasil transfiera a otra organización dentro de Brasil. Luego tenemos, con 8.192 IPs. La quinta columna, muestra a Curazado, para San Martín, con 8.192 IPs. También la séptima, Panamá para Trinidad, con la misma cantidad. Y Panamá para Guyana, que es la última columna, también la misma cantidad, 8.192 IPs. Por último, tenemos Ecuador, transfiere a Ecuador, es decir, fue una transferencia, local, entre ambas organizaciones, con 6.144 IPs. Bien. Eso es todo, con respecto al reporte, de las transferencias, de bloque IPv4, realizado en la región. No sé si hasta aquí, hay alguna pregunta, dejamos la pregunta al final. Dejamos al final, y les dejo, la presentación con Alfredo Brederosa, gerente de servicio. que les va a hablar un poco sobre el servicio de lista de posibles transferencias IPv4. Bueno, buenos días, buenas tardes, según corresponda. A continuación, vamos a hablar un poco de este servicio nuevo que mencionaba Sergio. es un servicio que tiene su origen en solicitudes recibidas por parte de nuestros asociados. En realidad, desde que se aprobó la política 23218, que comentábamos hace un ratito, en muchas instancias, en eventos, o en programas de visitas asociados, recibíamos consultas sobre si podíamos ofrecer un servicio de este tipo. Bueno, nos pusimos a analizar, nos llevó un tiempo evaluar qué posibilidades teníamos, qué se ofrecían otros RIRs que habían empezado con transferencias antes y podían tener un poco más de experiencia con este tema, y finalmente, en marzo de este año, fue que logramos lanzar el servicio que todavía estamos en proceso de lanzamiento, digamos, si bien ya está activo, es todo muy nuevo. El objetivo principal con el que se desarrolló es para que sea un punto de encuentro entre organizaciones que quieren recibir recursos y organizaciones que quieren ofrecer recursos IPv4 y también algunas organizaciones que quieren intermediar en estas transacciones. Las transacciones son, las transferencias son transacciones complejas donde es importante contar con información clara y confiable. Es por esto que hemos estado trabajando nosotros en mejorar la información que tenemos en la web sobre el tema y también lanzamos este servicio. El servicio está disponible en el portal en Milagnic. Para los que no conocen, Milagnic es nuestro portal de servicios para los asociados. Desde ahí se pueden administrar recursos, realizar pagos y consultas de estado de cuenta, obtener ROAS y bueno, ahora también esto de las listas de transferencias y seguimos trabajando para ir incorporando servicios, seguramente en el correr del año tengamos alguna otra novedad. Dentro, una vez que ingresan a Milagnic, en la izquierda, en el menú de la izquierda van a ver un menú especial para transferencias. Algo importante de aclarar acá es que no solamente los asociados se pueden utilizar el sistema. Si bien Milagnic está desarrollado para asociados, hay una forma de generar un usuario. Si alguien que no es asociado se quiere listar como intermediario o para ofrecer o recibir recursos. Y otra aclaración importante es que por el momento el servicio está disponible para asociados de todo el territorio, con la excepción de Brasil. Estamos trabajando con el NIR para ver cómo podemos hacer el servicio a los asociados de ese país. Bueno, como les decía van a encontrar en el menú de la izquierda donde van a elegir si quieren postular como intermediario o oferente o receptor. Ahora después vamos a hacer un ejemplito práctico, yo voy a seguir para adelante con algunos aspectos más generales del servicio. Después que ustedes ingresan la solicitud se va a iniciar un proceso de análisis que lleva desde algunas semanas a meses. En verdad hay un intercambio importante de información entre los hostmasters y las personas que están con la solicitud. Pero realizamos el mismo análisis que si se fuera a transferir hoy el espacio. O sea, es un análisis bastante exhaustivo antes de listar a la gente. Es prácticamente una preaprobación de la transferencia por eso lleva algo de tiempo. Una vez que se finaliza el proceso y se aprueba se va a listar tanto a los oferentes como a los receptores se lista el prefijo que quieren ofrecer o recibir el nombre de la organización el nombre del contacto el email y el número de teléfono. Y también a la derecha van a ver la fecha de expiración de la publicación porque los análisis y las publicaciones tienen una validez de un año. En relación a lo que se puede ver en el listado la información no es pública. El acceso a la información de las listas es sólo visible para los que están registrados con alguno de los tres roles oferente, receptor o intermediario. Si están registrados con cualquiera de ellos pueden ver las tres listas. y decimos que es una lista confiable justamente por lo que les mencionaba recién ese proceso de análisis bastante minucioso que hacemos antes de listar a las organizaciones. Finalmente un poco explicar el servicio tiene un costo que son 200 dólares por el periodo de 12 meses de publicación. Este costo se debe a ese esfuerzo o tiempo de análisis que se dedica y también nos interesa que la lista evitar problemas que tuvieron en algunos otros registros que la lista se mantenga limpia con organizaciones que realmente están interesadas en este momento en recibir o ofrecer recursos y no que haya gente listada que ya no está interesada o no estuvo. Bueno, es una especie de filtro aunque el valor no es alto pero también busca eso y es importante destacar que si se llega a un acuerdo de transferencia mientras está listado ese pago de ese pago de 200 dólares se considera como parte del costo o de la cuota administrativa para transferencia de recursos. O sea, cuando se completa una transferencia hayan estado listados o no hay que la cuota administrativa es mil dólares si es menos de un diagonal 19 o mil 500 dólares para espacio mayor a un diagonal 19 esos 200 dólares se descuentan de esta cuota si se concreta alguna transferencia mientras están en el periodo de publicación. Bueno, de mi parte hasta ahí ahora Sergio les va a compartir un ejemplito de cómo listarse y después respondemos preguntas de todos los temas. Gracias Gracias Alfredo Como mencioné al comienzo vamos a hacer una demo de cómo postularse al servicio de listas de posibles transferencias Bueno, primero que nada las organizaciones miembros del ACNIC que recibieron espacio CPB4 tienen asociado un ID de usuario ¿no? un user ID El usuario que está autorizado a postularse a este servicio es el contacto administrativo por eso es que le decimos que es una lista confiable y segura porque se requiere autenticación entonces estimamos que el que tiene el usuario la contraseña tiene las credenciales o pertenece a la organización a la que está representando en este caso vamos a usar un usuario de prueba que tenemos aquí que es SRA y a la contraseña e iniciamos sesión a ver bien esta es la plataforma de Milacnic muchos de ustedes estarán familiarizados con esto es donde administramos las IPs los ASN las delegaciones de resolución reversa vamos a encontrar un nuevo botón llamado transferencias si abrimos esto vamos a ver que existen secciones de intermediarios oferentes o receptores como mencionó Alfredo en la presentación y mostró una captura de pantalla aquí en receptores vamos a ver una vez que estemos aprobados vamos a ver un nuevo botón llamado listado entonces haciendo un clic en el botón listado vamos a ver la lista de organizaciones que están postuladas para recibir espacio PB4 y la cantidad de espacios que están solicitando al igual que el punto de contacto lo mismo ocurre con oferentes o intermediarios en este caso no vemos el listado de ninguna organización de hecho el botón listado no aparece porque este usuario no ha participado del proceso de postulación lo que vamos a hacer aquí entonces es una una prueba ¿no? como como este oferente por ejemplo entonces si hacemos un clic en el oferente y luego postularme aquí sale una alerta de que para organizaciones en México y en Brasil deberán contactar con nosotros primeramente eso debido a que estamos trabajando de forma coordinada con ellos es un servicio muy nuevo entonces necesitamos hacer unos ajustes manuales ¿no? para el análisis de las postulaciones de organizaciones brasileras y mexicanas como Brasil como mencionó Alfredo no está incluido todavía estamos trabajando con ellos pero México sí ¿bien? bueno como vemos aquí estamos autenticados con este usuario SRA el usuario SRA tiene permisos administrativos para 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 tocar los recursos de esta organización todos sabemos que las organizaciones tienen un identificador entonces el formulario primero que pregunta es ¿para qué organización deseas transferir un bloque? en este caso como este usuario es contacto administrativo de una sola organización aparece una sola organización en el listado en el caso que hubiese más van a aparecer dos o tres más dependiendo las cantidades de organizaciones que este usuario está administrando bien entonces seleccionamos el motivo de transferencia es opcional podemos poner algún comentario si queremos y seleccionar o adjuntar a un archivo que no supere los 10 megas cualquier información adicional que tengamos que compartir un PDF un Word una presentación lo que sea el sistema le permite adjuntar bueno al darle siguiente el sistema ya detecta cuál es el rango IP que tiene esta organización y pregunta si quiero transferir este bloque en el caso que tenga más de un bloque va a aparecer en un listado voy a ir marcando los bloques que quiero esta opción con esta casillita en realidad no está diciendo que quiero transferir este bloque sino que está diciendo que yo puedo querer o poder transferir parte de ese bloque esta organización por ejemplo tiene un barra 22 y si quiero transferir solo 24 puedo marcar esta opción como dice el texto aquí si quiere aceptar transferir un bloque parcialmente marque su casilla entonces supongamos el caso que yo tenga un barra 22 y esté disponible a transferir algo más pequeño de ese barra 22 lo marco esta opción si le quito entonces estoy indicando que no estoy de acuerdo en transferir un bloque más pequeño que este barra 22 es decir que quiera recibir el bloque va a tener que ser en su totalidad le damos agregar este listado queda este rango queda en el listado le damos siguiente y aparece aquí como un resumen una ventana de confirmación donde nos indica cuál es la organización que va que va a transferir el bloque cuál es el bloque que va a transferir y le damos al botón confirmar al hacer eso el área de servicio registro va a recibir ese formulario en el periodo de 72 horas más o menos uno de los de los analistas de recursos tomará esa solicitud analizará y se pondrá en contacto con el con el solicitante ya sea oferente o receptor o intermediario iniciamos el proceso de análisis el proceso de análisis demora podría demorar dos o tres semanas dependiendo de la cantidad de solicitudes que nosotros tengamos abiertas como también de con qué frecuencia o con qué rapidez responden a nuestras consultas pero para que se hagan una idea más o menos si eso es lo que dura dos a tres semanas si la solicitud es aprobada le mandamos un contrato por la por este servicio el cual debe ser firmado por el representante legal y enviado por correo postal hasta nuestras oficinas en Uruguay así es que todo eso va a depender también nos va a influir también en el tiempo de análisis y aprobación de esta solicitud dependiendo de qué servicio de correo utilicen por ejemplo si mandan por correo convencional podrían demorar 14, 15 días o si utilizan un servicio de correo express podría estar en 48 horas aquí en Uruguay bien vamos a vamos a aprobar esta solicitud para ver cómo se ve este listado un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias. Bien, lo que hicimos mientras tanto fue aprobar la solicitud que recibimos de esta organización de prueba y nos autenticamos de nuevo dentro de Milacnic. Como verán, aquí ya apareció un nuevo botón llamado listado, donde puedo ver el listado, en este caso de los intermediarios, aquí el listado de los oferentes y aquí el listado de los receptores. Si vamos a oferente y vamos a listado, ya podemos ver que esta organización ingresó una solicitud, está dispuesto a transferir un bloque de prefijo barra 22 y no acepta transferencias parciales, es decir, va a transferir todo el barra 22, o está dispuesto a transferir todo el barra 22. El punto de contacto es esta persona, este es su email, este es su teléfono, y aquí marca la fecha de expiración de esta publicación. Entonces es así como funciona el nuevo servicio, como les dije, pasa por un proceso de análisis exhaustivo, por lo tanto este listado es confiable, ¿no? Podemos decir que esta organización que ingresó a ofrecer un rango está dispuesto a transferir, es algo que, no sé, más adelante indique lo contrario, pero por el momento la publicación está ahí y sabemos que pasó por un proceso de análisis a través del área de servicio de registro del ACNIC. Bueno, por mi parte eso es todo Janina, capaz que vamos ahora a la sección de preguntas, queda abierto entonces este tiempo para hacer preguntas, ya sea por el chat, ¿cuál es la otra modalidad? Un poco las preguntas y respuestas que aparece ahí en el botón. Tenemos sí algunas preguntas, se las voy leyendo y las vamos contestando. Bueno, en primer lugar, una pregunta es de Alexis que dice, hola, los montos de las transferencias, ¿quién las paga? El oferente, receptor y o intermediario, saludos. Bien, en este caso, para listarse, el solicitante es quien paga, no importa si va a ser como oferente o receptor, ¿no? Porque es quien está solicitando hacer la postulación. En el caso de la transferencia, supongamos que ya se hayan iniciado un proceso de transferencia donde empresa A transfiere a empresa B, que sería, la empresa B sería el receptor, ¿no? En este caso, el receptor es quien paga la transferencia. Como dijo Alfredo, tiene un costo inicial de 200 dólares, que es cuando iniciamos el proceso, se requiere realizar primero ese pago antes de comenzar el análisis. Tengan en cuenta que si la solicitud no es aprobada, esos 200 dólares no son reembolsables y si la solicitud es aprobada, debería pagar la diferencia. Existían dos rangos de precios, ¿no? De costos administrativos. Uno es, si el bloque es menor a un barra 19, el costo total es de 1.000 dólares. Se toma en cuenta los 200 dólares iniciales que ya se pagó, entonces solo tiene que pagar la diferencia, que son 800. Y si el bloque es mayor o igual a 19, son 1.500 dólares. Bien, gracias. Cualquier otra consulta, o sea, si de repente no da el tiempo aquí, pueden mandar igual su consulta a hostmaster.lacni.net y responderemos a la verdad posible. Sí, hay otra pregunta. Sí, hay otra pregunta acá, Alejandro de Gidio, que dice, hola, ¿cómo se resuelve la actualización de la geolocalización? Conojo una empresa que compró direccionamiento de otro país por este medio de las transferencias y tuvo muchos problemas, bloqueos, por la geolocalización previa del direccionamiento. ¿La CNIC intercede para facilitar la actualización de geolocalización con las empresas que realizan esto? Ya, es Gidio, es Gidio, ¿no? Está muy buena pregunta la tuya, y te comento. La CNIC es el ente responsable de la administración de recursos numéricos, ¿no? Eso ya repetimos, y esa información está pública en nuestros servicios JUIS. Entonces, en el JUIS uno de los campos que mostramos siempre es la dirección, ciudad y país. Ahora, en Internet existen muchos servicios o muchas páginas web que se encargan de ofrecer el servicio de geolocalización. Lo que hacen ellos es leer la información publicada en nuestra base de datos, o sea, en el JUIS. Pero como son tantos servicios, a lo mejor algunos son proyectos de algún estudiante, alguno quizás se hizo más famoso y ya es una empresa, mucho depende de cómo estén leyendo esa información de nuestro JUIS. Así es que cualquier problema de geolocalización que esa página esté brindando, habría que contactar directamente con ellos. Nosotros nos intercedemos en ese tipo de situaciones porque nuestros registros están correctos, eso es seguro, ¿no? Si hacemos una transferencia, vamos a poner en este caso, por ejemplo, esta empresa que estoy mostrando aquí en el webinar, en la pantalla, está dispuesto a transferir un barra 22 y esta organización está localizada, según nuestros registros, en Uruguay. En el caso de que una empresa, no sé, ecuatoriana, quiera recibir ese espacio y se ponga en contacto con los referentes, se hace la transferencia, se finaliza la transferencia, nosotros automáticamente cambiamos esos registros. Entonces, en el JUIS, el cambio se ve reflejado de forma inmediata. Cuando alguien hace una consulta JUIS por ese barra 22 que fue transferido hace 5 minutos, el JUIS ya va a reflejar que ese bloque ya no se encuentra en Uruguay, sino en Ecuador. Así es que, mucho depende de esas páginas web de geolocalización, con qué frecuencia actualizan sus bases de datos y cómo están leyendo nuestra información. Por eso quizás esa transferencia que hicieron ahí no se ve reflejado en el país donde fue transferido realmente. Si quieres, puedes mandar un correo a hostmaster.lacni.net indicando cuál es el bloque en cuestión y podemos hacer un análisis más profundo y ahí decirte dónde podría estar el problema. Pero generalmente, como te dije, Jidio, los problemas ocurren cuando la empresa o la página web de geolocalización no actualizan sus bases de datos o no leen de forma correcta la base de datos nuestra. Bien, después hay otra pregunta también de Carmen Deniz, México, que pregunta Buenas tardes, en el caso de México, donde NIC México es el NIR regional, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Y cuál sería el procedimiento en el caso de contar con recursos legados para transferir, considerando mi organización es miembro del ACNI y estaré en NIC México? Este, no sé si es para postularse al servicio de posibles transferencias o para hacer realmente ya la transferencia. Para el caso, para hacer ya la transferencia, suponiendo que tengas un recurso, debes contactar directamente con el IAR, que es nuestro NIR en México. Ustedes tienen un usuario y una contraseña que es el ID usuario responsable por la organización. El IAR tiene una plataforma donde ustedes acceden a esa plataforma e inician el proceso de transferencia. En este caso, les diría que ingresen a www.ir.mx o ponerse en contacto directo con el NIC MX o el IAR MX, que ellos le van a ir guiando en este proceso. No sabría decirte desde aquí porque no tengo acceso a esa plataforma, pero son los responsables de la distribución de bloques de recursos numéricos para México. Para el tema de las listas, sí, para postularse al servicio de posibles transferencias, ahí sí pueden contactarnos a hostmaster.lacni.net y le vamos a ir guiando cómo postularse para este servicio. El trabajo es de forma conjunta con el IAR. En este caso, vamos a trabajar de forma conjunta con el NIR en México para el análisis de si ese bloque puede ser publicado en la web de LACNI, en el portal de LACNI. Gracias, Sergio. Vamos a leer algunas preguntas más y como decía Sergio, veo que están yendo muchas preguntas. Pueden seguir haciéndolas también a través de hostmaster.lacni.net las que no llegan el tiempo aquí, pero bueno, vamos a leer algunas más. Otra pregunta que es de Luis Villegas, que pregunta, ¿delegar, subdelegar? ¿Solo es para clientes del dueño del bloque? ¿En caso de transferencia puede ser para clientes propios o extraños? Cada bloque IPv4 tiene un punto de contacto técnico. Entonces, el punto de contacto técnico es quien puede subdelegar una asignación. Es decir, supongamos que una organización tenga dos barras 22, por dar un ejemplo. Un barra 22 asignó a una sucursal en un país, no sé por llamarlo, vamos a tomar Ecuador. Un barra 22 fue para Cuenca y otro barra 22 fue para la sede de Quito. En Cuenca existe un Juan Pérez, que es responsable por ese barra 22, y en Quito existe un Miguel González, responsable por ese barra 22. Entonces, el administrador puede definir a Juan Pérez como responsable de un bloque y a Miguel González como responsable del otro bloque. Por tanto, cada uno de ellos puede hacer esas subdelegaciones en el portal Milagnic. Cada uno va a tener privilegios administrativos por cada uno de sus bloques. No sé si eso responde la pregunta. No sé si querés agregar algo más a la consulta. Si no, seguimos con la siguiente, Luis. Bueno, cualquier cosa podés volver a consultar a Hostmaster. Después tenemos una consulta de... Es anónimo, que dice ¿El costo de publicaciones es solo para oferentes o para oferentes y receptores? Hola. No, el costo de publicación en realidad aplica para cualquiera de los tres roles. Oferentes, receptores o intermediarios. Y en todos los casos tiene la misma validez que es por un año. Bien, gracias. Creo. Otra pregunta de Luis que dice ¿El servicio todavía no está disponible para ASN de Brasil? ¿Es posible realizar transferencias parciales de bloques IPv4 en este caso? Por ejemplo, una entidad con un barra 22 desea transferir tres bloques barra 24. ¿Esto se puede realizar? Como comenté, sí se puede realizar marcando el tilde si está dispuesto a realizar transferencias parciales. Por lo que entendí, la pregunta es una empresa brasilera. En este caso no se puede todavía porque como comentó Alfredo estamos trabajando de forma conjunta con el NIR en Brasil para más adelante quizás ofrecer el servicio de postulación de listas de transferencias para organizaciones brasileras. Bien. Gracias, Sergio. Después, otra consulta de Mundo Casares que dice ¿Hola, una duda? ¿Qué orden tienen las columnas de la gráfica? Él refería cuando vos, Sergio, estabas poniendo las gráficas de las... de las... Ya, vamos a verlo aquí. Espera que se entienda mejor. Me imagino que se refiere a esta slide. En realidad está de forma aleatoria en este momento. no obstante igual me di cuenta que algunos números no están enteros también vamos a ajustar a esta presentación y vamos a publicarla en el webinar ajustado para que entren los números y quizás sería bueno ordenarlo de forma ascendente o descendente. Ya lo veremos en la forma de publicar pero no tienen un orden de cómo están ordenados. Está de forma aleatoria. Bien. después otra consulta de Nelson Fernández dice Buenas tardes ¿cómo nos enteramos de que hay un segmento que alguien lo esté ofertando solo por el portal de Milagmic? A ver si repetís la pregunta por favor. Buenas tardes ¿cómo nos enteramos de que hay un segmento que alguien lo esté ofertando solo por el portal de Milagmic? Exacto. Como dijimos la lista no es pública ¿no? El oferente o el receptor o el intermediario solo podrá ver los recursos que están ahí si participaron del proceso no es abierto. Bien. Bueno vamos con las últimas preguntas que hay varias. Miguel pregunta ¿una vez registrado como receptor si un oferente tiene el bloque que uno necesita ¿hay que contactar al oferente o lo hace LACM? Hola no la idea es que contacten directamente entre receptor y oferente ustedes van a ver en la lista todos los datos de contacto de la organización que tiene los bloques y la idea es que la comunicación sea directa entre ustedes. Mencionar también que una vez que lleguen a un acuerdo el oferente y el receptor ahí van no es que ya ahí quedó listo no o sea van a LACNIC vienen a nosotros escriben un correo hostmaster arroba LACNIC.net e indican su indican que quieren hacer la transferencia y ahí le guiamos para que inicien el proceso de transferencia Algo que va a tener el proceso de transferencia en relación a uno que se hubiera iniciado fuera de las listas va a ser que va a ser un poco más simple la parte de análisis porque hay parte de los análisis que tenemos que hacer tanto para la organización que va a recibir como para la que quiero crecer que ya se hicieron en este proceso de publicación entonces va a ser un proceso un poco simplificado Sí, sí claro porque las organizaciones que fueron postuladas tanto como receptor y referentes ya pasaron por un proceso de análisis por lo tanto la aprobación lo que decía Alfredo que la aprobación sería mucho más rápida Bien después hay otra consulta de Julio Orna que dice Buen día Entiendo que se puede también hacer un acceso de transferencia o utilizar los datos si una empresa cambia de razón social En el caso de una empresa se dividida ¿Qué opción se debe usar? ¿La actualización de datos o la transferencia? Ojo que se trata del mismo propietario Y en este caso aplicamos el punto de la política 2.3.217 que sería por compra-venta fusión o adquisición o cambio de nombre directamente no se aplicaría a este tipo de servicio pero sí es posible aunque sea el mismo dueño y se separen se dividan sí es posible pero no aplicando la política que estamos presentando aquí Gracias Sergio Bueno vamos con las últimas ¿Cuáles son las verificaciones o requisitos que analiza el ACNI para probar o rechazar a quien se postula como feriente receptor o intermediario Bien vamos a pasar a la presentación ya responde a esa pregunta voy a poner la presentación de nuevo Bien como dije aquí primero que nada debe autenticarse en el sistema utilizando el usuario y contraseña supongamos en el caso de que yo que sé un empleado tiene un ex empleado tiene el usuario y la contraseña e intenta hacer una transferencia quizás pueda acceder a la plataforma e iniciar la transferencia e iniciar el proceso pero hay mucho intercambio de mails entre el no solo el solicitante también entre el receptor o sea la organización que va a recibir ese espacio también hay mucho intercambio de correos solicitando información supongamos que se quiera hacer una transferencia de forma malintencionada y las dos partes estén involucradas aún así al aprobar la solicitud deberán firmar un contrato con la CNIC aprobándose donde dan el consentimiento de que esa transferencia se va a realizar y deben ser firmadas por los representantes legales de cada organización además de ese contrato también deben adjuntar un certificado notarial o un documento legal que demuestre la representación legal del firmante por eso es muy seguro la transferencia es decir si una transferencia se lleva a cabo solamente cumpliendo con estos requisitos inclusive si si tenemos sospechas o dudas de una transferencia podemos inclusive contratar un servicio de auditoría en el país de destino y origen para verificar la veracidad de los documentos bien gracias Sergio este sigo con la siguiente consulta que dice en caso de que el ACNIC haga intermediario ¿qué garantía tenemos que se siga un orden de pedidos y no que las grandes empresas o conocidos logren tener los recursos disponibles antes de receptores consultados por anterioridad? bien bueno en realidad el ACNIC no hace de intermediario simplemente administramos y aprobamos la participación en las listas sobre el orden con el que se publica o que se toman las solicitudes es por orden de llegada que se inician y después el tiempo de análisis que demora cada solicitud depende de la velocidad de respuesta y la facilidad que vamos teniendo para ir recibiendo toda la información que vamos solicitando a cada organización ni bien la solicitud está aprobada y tiene el contrato firmado se facturó se pagó está todo listo la publicación es instantánea pero la respuesta es que el orden es por orden de llegada y después lo que dura el proceso para cada organización depende mucho de qué tan rápido se van dando esas respuestas entre nosotros pero no hay ningún tipo de preferencia contra el orden de publicación de hecho el orden en las listas también digo todavía está empezando esto pero está el sistema está de una forma que en las listas van a ir rotando el orden aleatorio o sea quien quien se registró primero hoy digo si hay 10 organizaciones 20 o 30 registradas la que aparece en el primer renglón va a ir variando con el tiempo claro no es que el listado muestra que el primero tiene la prioridad uno no hay una prioridad en ese listado si un oferente entra en contacto con un receptor o viceversa y llegan a un acuerdo ingresan la solicitud de transferencia en paralelo no es que porque este primero en la lista tiene prioridad y el segundo va a segundo y el tercero tercero no en absoluto este listado no funciona de esa manera es más bien para facilitar el contacto entre los oferentes y receptores e intermediarios también bien gracias Sergio y la siguiente es si me registro como receptor tengo la posibilidad de cambiar el bloque a lo que postulé y puedo ver quienes están como oferentes y si llegar a la fecha de expiración y no realicé ninguna transferencia pierdo el monto de pago inicial 200 dólares bien son tres preguntas a ver empiezo por la última si es correcto porque como dijo Alfredo en su presentación este costo administrativo es por el trabajo de análisis que lleva a eso como mencionamos también podríamos contratar inclusive un servicio de auditoría externo que va a costar mucho más de 200 dólares entonces los 200 dólares no es solo por estar publicado en la web sino también por el trabajo de análisis que requirió el tiempo que llevó a este requerir ese análisis así es que termina el periodo de 12 meses si bien el contrato es autorrenovable nosotros unos meses antes vamos a contactar con el solicitante preguntando si quiere renovar ese contrato y seguir publicado y seguir publicado por otros 12 meses efectuando otro pago de 200 dólares porque va a tocar analizar de nuevo después la otra pregunta era referente a si puede cambiar el bloque si puede cambiar eso en realidad tiene que durante el proceso de análisis menciona por qué cambiaría supongamos que se me ocurre en el escenario en el que publicó un barra 20 y transfirió la mitad no 21 y le queda solo 21 en este caso nosotros automáticamente modificaríamos ese rango porque el espacio disponible ya no es un 20 sino un 21 entonces modificaríamos ese espacio a un barra 21 y al revés si fuera alguien que se listó para recibir un bueno un 20 y recibe un 22 no hay problema o sea puede después realizar una transferencia por un 22 si quisiera un bloque más grande si quizás deberíamos revisar el análisis que hicimos nosotros pero digo igual aún se podría modificar en la lista no habría problema gracias bueno voy a leer las últimas y que ya nos acercamos a la hora de finalización es una consulta que dice y entiendo que dice y si no hay segmentos disponibles por parte del ACNI es decir en este momento solo está disponible lo que la otra empresa sea no en realidad estamos en la fase 3 del periodo de agotamiento tenemos ya les digo aquí tenemos en la página en el en el home principal del ACNI tenemos actualmente 3.2 millones de direcciones y P disponibles para ser asignados a nuevos miembros la política establece que todas aquellas organizaciones que nunca han recibido espacio IPv4 del ACNI o de sus antecesores como dije espacio legado por ejemplo pueden pedir al ACNI por única vez un bloque IPv4 ya sea de perfijo barra 24 hasta un barra 22 o sea que todavía hay espacio disponible solo para nuevos entrantes esta política de transferencia se aplicaría solamente a las organizaciones que ya tienen recursos asignados por la ACNI y no pueden recibir espacio IPv4 adicional de la ACNI por encontrarnos en esta fase de agotamiento bien bueno leo la última consulta y les pido que por favor envíen si les queda alguna hay alguna que no leí porque estaba un poco repetida pero que ya se entiende se respondió con alguna anterior pero si hay alguna que queda pendiente les pido que por favor la envíen a hostmaster arroba lakmic.net así que bueno leo la última consulta ¿por qué motivos un oferente se desprendería de sus IPv4? se me ocurre un escenario y puede ser diferentes escenarios una empresa que tenga un ISP y que yo que sé tenía un servicio de dial-up hoy en día es muy difícil encontrar ese tipo de conexiones o pongamos un servicio de wireless en una zona rural y justo entró otra compañía con ADSL o fibra y entonces vendió esa cartera de clientes pero no vendió las direcciones IPv4 no incluyó las direcciones IPv4 entonces estaría con espacio pv4 sobrante eso puede ser un escenario otro escenario puede ser por ejemplo como dije los espacios legados antes en LACNIC antes de la conformación de LACNIC antes del 2002 hubieron muchas organizaciones en la región que recibieron espacio de la INTERNIC por ejemplo un barra 16 un barra 20 y quizás no lo están usando por completo y estén dispuestos a transferirlo así que esos son los escenarios por el cual un oferente tendría espacio disponible muy bien muchas gracias Sergio y Alfredo bueno voy a compartir unos datos de la presentación como les decía les agradecemos por favor que las consultas si les queda alguna consulta pendiente las envíen sin falta a hostmaster arroba lacni punto net que se seguirán contestando es importante que no dejen de hacerlos también ahí les dejamos en pantalla el link en el cual van a estar publicados este y todos los webinars que se están haciendo la grabación y también las diapositivas quien se las quiera descargar ahí en webinars lo van a encontrar a través del nombre del webinar en este caso de transferencias y también de paso los invitamos a participar del próximo webinar que va a ser un webinar especial por el día de IPV6 lo vamos a estar realizando en verdad el 5 de junio un día antes para no conseguir con habrán varias actividades ese día entonces así también pueden participar ahí les dejamos también el link para que puedan registrarse y les enviaremos por ahí la notificación para acceder al webinar y bueno les agradecemos a todos por participar y les dejamos ahí en el chat el link para que puedan acceder y no olviden enviar sus consultas les agradecemos a todos por participar y bueno hasta el próximo webinar